Me surgen mil preguntas cuando pienso en libertad Es una llamarada que no consigo apagar Pregunto a los más sabios pero nadie me responde La busco con misterio y misteriosa ella se esconde Esclavo de mis penas, amarrado a la argolla Me cierro en mi silencio y soy esclavo de mi historia Consumiendo los días en cosas que no me llenan Cada rima que escribo me desata una cadena Vive para no perder el tiempo libre Para escribir lo que siento Diles que no sigan si no aporta Sigo que la vida se acaba quedando corta Vive para no perder el tiempo libre Para escribir lo que siento Diles que no siguen si no aporta Sigo que la vida se acaba quedando corta Pensado de que siempre todo el mundo te falla Busco refugio humano delante de una pantalla Sin sueños y estancado, tirado en el sofá Cuando te has levantado media vida ya no está No sé quién me controla, quién marca mi camino Si manejan mis hilos diciendo que es el destino Quiero poner la alarma a despertar ya de este sueño Debo gastar mi vida porque soy su único dueño Y sentirme libre y orgulloso de lo que hago No quiero influenciarme por las críticas y halagos Esclavo siendo libre sin esposas y sin rejas Esclavo siendo libre de mis perros y mis quejas Estaba hipnotizado viendo como pasa el tiempo Alegre por fuera pero vacío por dentro Y ya me he dado cuenta que debo comenzar Gastar la vida en otros verdadera libertad Vive para no perder el tiempo Vive para escribir lo que siento Diles que no sigan si no aportan Sigue que la vida se acaba quedando corta Vive para no perder el tiempo Libre para escribir lo que siento Diles que no sigan si no aportan Sigue que la vida se acaba quedando corta Corre, vuela en un segundo Date prisa y cambia el mundo Siente, sueña, mira, escucha Llora, ríe, vive, lucha Arregla este sitio en el que vives cada día Descubre tu misión que yo ya descubrí la mía Vive para no perder el tiempo Libre para escribir lo que siento Diles que no sigan si no aportan Sigue que la vida se acaba quedando corta Vive para no perder el tiempo Libre para escribir lo que siento Diles que no sigan si no aportan Sigue que la vida se acaba quedando corta